Tabasco avanza y se desarrolla a medida que su base trabajadora cuenta con las garantías para realizar sus labores en el menor riesgo posible, afirmó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos al encabezar la tercera sesión de la Comisión Consultiva Estatal e inaugurar la Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Continuemos con esta labor como lo hemos hecho hasta ahora, dando resultados y velando en todo momento por el interés general de la Cuarta Transformación, que es el bienestar y la salud y la seguridad de la población. Al atestiguar como presidente de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo los avances obtenidos y la agenda de trabajo para el siguiente año, el mandatario estatal señaló que se han escuchado las necesidades planteadas por parte de las cámaras patronales sindicales y de salud, las cuales se han atendido oportunamente, incluida la propuesta del nuevo reglamento interno, con el que hoy se cuenta. Destacó que en coordinación con las Secretarías de Administración e Innovación Gubernamental de Salud, del Trabajo y Previsión Social en Tabasco y el Instituto Mexicano del Seguro Social, se han generado acciones que permiten diagnosticar problemáticas y abatir accidentes laborales. Estamos fortaleciendo la política estatal en materia de seguridad, reformando y adicionando reglamentos, así como las normas oficiales mexicanas para disminuir los riesgos en los centros de trabajo. Merino Campos compartió que con el impulso de la Comisión se ejecutan campañas de seguridad con el apoyo de técnicos y especialistas en la materia, además de resaltar que hay empresas que cuentan con el distintivo de cumplimiento del programa Entornos Laborales, Seguros y Saludables, promovidas por el IMSS. Noticias TVT.